¿No te ha pasado que te has hecho ilusiones de algo y ya casi casi lo sientes en tus manos? Puede ser que hasta lo des por hecho. Esto fue precisamente lo que le pasó al conductor Fernando del Solar. A él ya no lo quisieron recontratar en Venga la Alegría. Los mismos productores y ejecutivos del programa le aseguraron que él estaría en esta nueva etapa, pero nada, lo dejaron vestido y alborotado. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Aunque Fernando del Solar no es mexicano, es considerado una de las figuras públicas más queridas del país. Aunque en Venga la Alegría no lo quieren de la misma manera, únicamente lo dejaron en visto. La producción de este programa hizo un enlace en vivo desde su casa, con el pretexto de celebrar los 15 años de este matutino de TV Azteca. Con diferentes sinónimos e indirectas, lo llamaron viejo, por lo cual a él no le pareció en primera que no lo contrataran nuevamente y en segunda que lo menospreciaran. Esta nueva normalidad ha tenido demasiados cambios en el mundo y Venga la Alegría no se quedó atrás. Su escenografía ahora incluye grandes gigantescas pantallas LED, en donde se pueden ver las entrevistas de los invitados a distancia. Por lo cual le dieron ese honor a Fernando del Solar, haciendo énfasis en que no se hicieran más ilusiones. Más que nada porque si a él lo recibían en el foro, tal vez podría llegar a pensar que ya estaba admitido nuevamente en el programa. Cosa que no es así. Varios internautas han empezado a pensar que debido a la edad que tiene Fernando del Solar actualmente, es que el programa no lo quiere contratar de nuevo. Fer está próximo a cumplir 48. Y aunque en serio este conductor se ha mantenido bastante bien, supuestamente él no entra en los cambios del programa Venga la Alegría. Otras personas aseguran que la salud de este presentador fue un factor determinante para que no lo incluyeran. Varios medios de comunicación han asegurado que TV Azteca lo único que ha estado haciendo, es tratar de darle más complicaciones al matutino hoy de Televisa. Por lo que le prometieron a Fernando del Solar, regresar al programa que literalmente lo vio nacer. En este programa vimos que el argentino se desenvolvía como si estuviera en su casa. Él habló como si estuviera al frente del programa. Después de este, el productor, Dio Lluveres, le pidió paciencia, poniendo la excusa de que sería muy, muy delicado que Fernando asistiera al programa, debido a que se podía contagiar del padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Este productor le dijo que ya que pase el aislamiento, o ya que le pongan la vacuna a Fer, se puedan reunir para platicar de su regreso al programa. Mientras tanto, este productor originario de República Dominicana, le pidió a Fernando del Solar que se quedara en su casa. Y pues ya de paso que no hable mal del programa Venga la Alegría, porque por eso tal vez le puedan cerrar las puertas, aunque ya casi casi se las cerraron y en la cara. Fernando del Solar se libró de la enfermedad terminal que tenía, pero ahora parece que la situación más difícil que vive es la de encontrar empleo, pues ya tiene varios meses sin producir ni un 5. Recordemos que este conductor argentino fue invitado para estar en el matutino de Televisa hoy, y fue la propia Magda Rodríguez quien le externó la invitación, a pesar de que Fer del Solar hizo toda su vida y carrera en TV Azteca. Sin embargo, fue la muy mala relación que tuvo con Andrea Legarreta y Galilea Montijo, quienes le hicieron renunciar a la televisora de San Ángel. Él solamente estuvo 3 meses, pero estos bastaron para que él la pasara bastante mal al lado de estas conductoras. Según Fernando del Solar, a pesar de que él tenía el apoyo de Magda Rodríguez, la productora del programa, ella tampoco pudo hacer mucho para que las veteranas de este show fueran gentiles con él. Fernando del Solar simplemente era una persona ajena en su territorio, por lo cual ni Galilea ni Andrea le permitieron acomodarse. En su participación en Venga la Alegría, Fernando sí dio tremendas indirectas, asegurando que el programa debe de aprovecharse, lo que de alguna forma u otra él ayudó a construir, pues comparó que el foro hace 15 años era un huevecillo, y ahora es un foro nonón con alta tecnología, haciendo énfasis en que de hecho es muy costosa. Durante la participación de Fernando del Solar en estos 15 años de Venga la Alegría, se le pudo notar un semblante triste. Obviamente él no estaba del otro lado de la pantalla haciendo las preguntas, eso es a lo que él está acostumbrado. Él prefiere ser el entrevistador, no el entrevistado. Y obviamente tampoco le gustó que lo llamaran viejo en múltiples ocasiones, pero más que nada el que no le cumplieran su regreso al matutino. Fue lo que sí le ocasionó varias molestias. Es por eso que ahora a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Este es el muro de la fama, dime aquí abajito en los comentarios. ¿En qué programa matutino te gustaría ver a Fernando del Solar? Venga la Alegría o en hoy. ¿Crees que TV Azteca le dé una nueva oportunidad a Fernando del Solar de participar en alguno de sus programas? ¿O literalmente lo dejarán todavía vestido y alborotado? Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.